Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el beso amargo de la desesperación Noche tras noche, esperando y esperando ya estoy cansado, muy cansado de esperar que me devuelvas tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero mi amor, te espero porque en las tinieblas ni dirlo puedo Te espero mi amor, te espero porque si no viene mi amor, me muero Noche tras noche, esperando y esperando Ya estoy cansado, muy cansado de esperar que me devuelvas tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero mi amor, te espero porque en las tinieblas vivir no puedo Te espero mi amor, te espero porque si no viene mi amor, me muero Te espero mi amor, te espero